Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca en esta ocasión tengo un programa especial tal como lo anuncié en la cuenta de Instagram y en el grupo del canal en Facebook Doiku Chile organizó un curso datado de moscas para la pesca Lilo tuve la suerte de andar en Santiago por esa fecha obviamente pagué mi inscripción y asistí al curso la gracia del curso es que fue dictado por el señor Josu Pérez Laruscaín que ha sido dos veces subcampeón de esta modalidad de pesca Lilo en España junto a dos partes, la primera parte fue una parte teórica después los organizadores tenían montado un asadito que estuvo bastante bueno se agradece ahí la mano que él lo estuvo preparando y la segunda parte fue práctica obviamente no hice un video de todo el curso porque la idea es incentivarlos a que puedan participar la próxima vez que se dicte lo que sí, grabé una de las moscas que nos enseñó a atar sus consejos, las cosas que se dieron en esa mosca en particular y lo otro, disculpar por el flickering traté de eliminarlo al máximo posible pero muchas veces los frames por segundo de la grabación logran captar la frecuencia de las luces que en este caso parpadeaban pero bueno, les dejo con el profesor vamos a empezar por algo muy básico para que lo que hablábamos anteriormente lo básico que son este tipo de montaje de perdigones entonces, yo voy a hacerlo un poco desproporcionado lo mismo que os he dicho voy a tomar para que se vea estoy tomando un anzuelo que al final este anzuelo es del 10 bueno, es un 12 que realmente es casi un 10 es muy grande este anzuelo y voy a tomar una bola del 3,5 lo tomo simplemente para que veáis para que se vea un poco con mayor claridad de lo que vamos a montar pero bueno, esto, digamos que las dimensiones partiendo de lo que hemos visto de tamaño de bola, tamaño de anzuelo lo partiendo y llevamos a dar tamaños inferiores que sería exactamente lo mismo el tipo de montaje entonces, realmente para montar un perdigón hay que me aclare con tu prensa siempre dando perdido yo con cuando tenemos un perdigón metemos una bola ranurada de estas las bolas ranuradas nos dan dos opciones ¿por qué digo que nos dan dos opciones? nos dan dos opciones directamente a montar sobre el eje tal y como la tenemos nos dan la opción a levantar la bola la ranura nos da la opción a montar yo tengo la manía, es algo manía particular a levantarla un poco porque así estoy ganando un poco de abertura de hoja abertura de boca de anzuelo pero bueno, eso ya son manías propias ¿por qué? porque estamos trabajando con unos anzuelos lo que decíamos, bastante abiertos ¿vale? de apertura bastante amplia y entonces no requieren de eso si estuviera utilizando una bola del 4 como aquí no tengo el anzuelo del 4 no voy a montar un anzuelo del 4 en este caso le convendría una bola del 4 quizás sí que me obligaría a levantar un poco más la bola para eso, para no cerrarle tanto la abertura de la boca entonces aquí, os da la sensación de que la bola no ocupa tanto pero eso que está limitando ese diámetro o parte de la mitad de la bola que está limitando la abertura de la boca al final dentro de una boca de una trucha es bastante ¿vale? implica bastante entonces, ¿qué vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un montaje de una ninfa que es de las más internacionales de un perdigón que es de los más internacionales que hay que es el colirrojo ¿vale? normalmente se monta como el nombre dice o colirrojo o aquí como se le ha apodado en algunos sitios la coliguacha ¿vale? como el nombre dice si conocéis el coliguacho del insecto es lo mismo o sea, directamente va a tener una cola, un culo de color rojizo y el resto del cuerpo es negro es muy básica es una ninfa muy básica lo que os decía al final un perdigón son patrones muy básicos buscamos la simplicidad pero que sean efectivas entonces ese tono digamos rojizo llamativo es lo que acaba trayendo bastante a las truchas ¿vale? entonces ¿cómo trabajamos? siempre 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 lo que va a resultar nuestra cola porque muchas veces se trabaja dentro de los perdigones con colitas digamos con una terminación en cola con una tonalidad y el cuerpo la base del cuerpo de otra tonalidad siempre la terminación inferior va a ser la que va a ser nuestra capa la capa base ¿vale? o sea si nosotros vamos a hacer digamos la cola coliguacho vamos a hacer la cola roja partimos con el color rojo directamente ¿vale? simplemente montamos empezamos a amarrar un poco cortamos sobrante cortamos sobrante y lo primero que hacemos antes de lanzarnos a cubrir nuestra tija lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes vamos a darle a nuestra bola nuestra verde directamente levantarla un poco fijarla vamos a aprovecharnos de nuestro hilo de montaje y vamos a fijarla allí rellenamos un poco el relleno de lo que es la ranura mientras gire y a partir de ahí ahora es cuando ya empezamos a firmarla ¿vale? empezamos a firmarla en este caso que es lo que os decía antes o la bola es de 3,5 para este tipo de anzol lo ideal sería una bola del 4 que es la que levantaría realmente ¿vale? la bola del 3,5 no tiene capacidad de levantarse respecto a este altura que es del 10 prácticamente como hemos visto los diámetros antes no tiene esa capacidad pero bueno en este caso lo que estamos haciendo es afirmar la bola ¿vale? una vez que la hemos afirmado directamente nos vamos ya a cubrir la tija del anzol hemos hecho una primera capa ¿qué pasaríamos? vamos a hacer los cercos ¿vale? esa es la siguiente fase para los cercos recomendaba muchos de vosotros ocupáis para la realización de cercos plumas de gallo ¿vale? en este caso yo os voy a mostrar lo que son los cercos los cercos digamos sintéticos que son estos de aquí ¿vale? os pasaré luego para que los veáis voy a utilizar un cerco sintético que al final hace las mismas funciones si no tenéis eso no pasa nada o sea podéis seguir utilizando plumas o sea que eso funciona exactamente igual yo os lo digo más que nada por el tema de lo que he explicado de la durabilidad en estos cercos ¿cuál es el patrón? o el perdigón lo hacen con gallo de león ¿eso se puede reemplazar por otra? se puede reemplazar perfectamente lo que decía al final en un montaje digamos de limpa lo que es la particularidad del gallo de león no le aporta un extra en sí ¿por qué? porque realmente los brillos bajo el agua no son tan reales el gallo de león tiene unos brillos sobre todo en una de las caras estamos hablando que estamos montando cercos al montar el cerco realmente no estamos direccionando lo que es la capa más brillante hacia ningún lado sino simplemente estamos posicionando los cercos sobre sí y algunos girarán de un lado y otros de otro por lo tanto no le aplicamos nada especial ahora yo no digo que los cercos sintéticos sean más efectivos que una pluma natural probablemente igual una pluma natural pueda resultar un poquito más más efectiva pero yo a lo que voy es un poco también tenemos que tener en cuenta la durabilidad de cada una y entonces con ese ejercicio que hemos hecho antes de decir vamos a intentar a ser un poco eficaces en nuestros materiales pues vamos a intentar utilizar otro tipo de materiales ¿vale? yo por eso yo para este tipo de montajes utilizo siempre, siempre, siempre por favor importante los cercos no sobrepasarse con ellos los cercos tienen una función tienen una función de veleta que hemos dicho antes direccionar un poco nuestra gifas pero que no sean tantos como para frenar nuestra capacidad de profundización ¿vale? entonces ¿qué haremos? pues en este caso que utilicemos plumas utilicemos cercos sintéticos vamos a ponerle en torno cuatro fibras cinco fibras más ¿vale? esa es un poco la idea no pasarse mucho de lo que es nuestro nuestra ideal de montaje le saco cuatro fibras de aquí en este caso ¿sí? en este caso vienen bastante igualadas ¿vale? si no fuera el caso las igualaríamos el ideal es tener un igualador aquí no lo tengo pero bueno las igualo así entonces vamos a sujetar los cercos algo que no he explicado antes cuando sujetamos los cercos decimos ¿qué dimensión le tenemos que dar a nuestros cercos? ¿vale? para que no repercuta tanto para que tenga una funcionalidad y no repercuta tanto en la capacidad de profundización de nuestra ninfa de nuestro plandígono en este caso lo que se recomienda normalmente es que la dimensión del cercos sea más o menos la mitad del largo de la tija mucha gente peca de darle mucho largo en estos momentos yo voy a sujetarla no me importa que me quede muy largo porque el cercos se corrige muy fácilmente luego tirando ¿vale? simplemente la sujeto la sujeto y ahora miro entonces ahora simplemente estirando un poco igualo la dimensión que a mí me interesa pues idealmente le voy a dar la largura más o menos si la tija tiene imaginaos un centímetro pues yo a los cercos les voy a dar medio centímetro esa es un poco la medida estándar que se le suele aplicar ¿vale? si no es recomendable tampoco ni quedarnos demasiado cortos porque no van a no van a ejercer su función esa función que hemos dicho no es demasiado recomendable que queden demasiado largo por dos cosas primero por lo que hemos dicho desde que impide un poco la profundización y por otro lado porque encima a la hora de morder una cruz que todas las funciones son de gran tamaño es otro objeto con el que chocan en la boca y que les impide morder bien ¿vale? entonces le vamos a dar una dimensión más o menos el de la mitad de nuestra tija y ahí ya afirmamos bien ¿sí? lo que explicaba por mi cuenta no os recomiendo que vayáis más allá de donde comienza la curvatura del anzuelo veréis que mucha gente monta más allá se puede montar perfectamente el problema que tiene esto es que ya estáis variando digamos el ángulo de deriva de vuestra mosca porque estáis metiéndole cercos que van a hacer efecto veleta si encima los cercos los bajáis hacia abajo ya están generando un frenado sobre la deriva con lo cual ya sitúa la mosca de otra forma jugar con eso también o sea depender un poco de cómo queréis que derive vuestra mosca ahora depende del río claro depende un poco del río también ¿sabes? o sea depende un poco de lo que estéis de lo que estéis mirando porque muchas veces te dicen bueno es que dejes mucho anzuelo libre ¿vale? por lo general la trucha lo que es nuestro anzuelo no llega a vislumbrarlo bien ¿vale? y eso se ha comprobado bastante o sea por mucho que se deje mucho señuelo fuera ve otras cosas más ve mucho más nuestro típet que el propio anzuelo en sí oye mucho más entonces no os preocupéis tanto por eso o sea lo que sí es importante es si vais a ocupar parte de la de la curvatura del anzuelo saber que va a derivar de otra forma a como derivaría de esta forma ¿vale? entonces por lo general ya digo o sea ya digo a mí me gusta más bien montar siempre en la zona recta si estoy utilizando un tipo de anzuelo de estos rectos a la hora de de montarlo quitamos el sobrante y simplemente rellenamos un poco ¿vale? tenemos ya la base hecha lo rellenamos ¿vale? ahora diremos ¿cuánto vamos a rellenar? bien ¿cuánto vamos a rellenar? tenemos que saber bien claro que nosotros lo que estamos montando aquí no es la finalización de nuestro perdigón vamos a tener otro elemento que es el barniz ya me sé ¿cuánto vamos a rellenar? me da lo mismo que tipo de barniz que va a dar volumen a la mosca realmente ¿vale? entonces vamos a jugar con el barniz para dar ese volumen extra por lo tanto no tenemos que excedernos realmente a la hora de hacer nuestro montaje porque si ponemos demasiado capa base demasiado hilo demasiado pincer lo que estemos ocupando que en el momento que nosotros apliquemos el barniz el volumen va a ser tal que va a quedar sobredimensionada la mosca entonces tenemos que saber llegar a esos límites de montaje o sea en los cuales realmente sea sobredimente para que el barniz luego realce nuestra propia mosca entonces como en este caso solamente es la cola solamente es la terminación de la nifra directamente vamos a darle una capita más o menos así sería sobredimente ¿vale? no hay que darle más aunque veáis que realmente pate casi no ha quedado revestida pero es el final de la es la finalización digamos de la nifra entonces ahora lo que sería el cuerpo se va a mostrar con un hilo de montaje en el otro ¿vale? veis que estamos utilizando realmente dos hilos muy simple no estamos utilizando nada extraño a ver yo estoy utilizando este rojo así fucsia verde fucsia no perdón rosado un rojo rosado que es un poco más llamativo pero bueno un rojo normal funciona perfectamente ese que tienes aquí tú el flúor ese de ahí pero funciona perfectamente es una es una mosca que funciona muy bien con digamos con rojos un tanto llamativos tenemos este sobrante en este caso para sujetar el otro el otro hilo base simplemente sujetamos con el propio con el propio cuerpo ¿vale? cortamos vamos aquí cortamos cortaríamos el sobrante y el otro hilo de montaje vamos a decir no porque corta mucho ¿vale? entonces directamente llegamos hasta el límite que nosotros queremos resaltar de cola dejaríamos un poco así y ahora simplemente nos dedicamos a rellenar el resto del cuerpo ¿vale? lo mismo ¿cuánto rellenamos? pues bueno es importante siempre en un perdigón darle cierta en el grado de conicidad ¿vale? cierto grado de conicidad porque al final eso le va a dar un poco de aerodinámica al elemento a la hora de incluso le ayudamos a profundidad a hacer la profundización entonces si nosotros le damos vamos partiendo de lo que es la base de la bola es donde nuestra terminación será más gruesa y poco a poco va terminando de una forma un poco más verdada ¿vale? luego no os preocupéis si a la hora de montar acaban generándose ciertas imperfecciones porque por suerte este tipo de montaje lo bueno que tiene que decíamos con el tema del barniz es que va que el barniz propio va un poco a amortiguar esas imperfecciones que vienen o sea por eso es importante luego a la hora de barnizar darle esa capa perfecta que es lo que decía el tema de las terminaciones por eso decía que la terminación una buena terminación realmente la realta un barniz con un secado un poco más lento ¿por qué? porque como lo tenemos girando durante mucho tiempo gracias a ello generamos que la distribución del barniz sea mucho más homogénea y que sea mucho más digamos mucho más suave en su contexto ¿vale? en cambio en el uva muchas veces como el secado es tan rápido depende de mucho más de nuestra mano realmente que seamos capaces de distribuir bien el barniz ¿vale? y directamente así como lo ves no hace falta hacer más capas porque mucha gente tiene la manía de decir bueno pues que la bola está muy gruesa y yo tengo que ocupar directamente todo hasta la altura de la bola no no porque yo tengo que barnizar este elemento ¿vale? y si el barniz tiene que no genera capa genera capa pues con esto es más que suficiente no tengo que ocupar más mayor grosor directamente esto lo amarraríamos ahora aquí viene la gran cuestión a la hora de amarrar normalmente en el en el amarrado de perdigones no se recomienda hacer nudos ¿vale? ¿por qué? porque genera imperfecciones normalmente yo amarro con un poquito de cianotilato se le da aquí en el hilo de montaje y directamente dos vueltas y queda amarrado como sabemos que vamos a barnizarlo no es tan preocupante porque diríamos no, si es una mosca seca solamente con dos vueltas nos va a saltar a la primera mordedura nos rompe aquello y nos sueltar pero es que vamos a barnizarlo entonces no es tan preocupante en ese sentido simplemente dos vueltas un poquito de cianotilato y ya está ¿la cotiza? es forma de publicidad y así ¿vale? aquí le damos dos vueltitas listo lo dejamos secar y ahí amarraríamos ¿vale? directamente así no tenemos ninguna imperfección queda el volumen tal y como lo hemos hecho y de ahí partiríamos simplemente al barnizado en este caso podríamos barnizar con V como hemos hecho o con barnizado lento ¿vale? pero yo lo que quiero que veáis es la simplicidad la simplicidad realmente de lo que es nuestro lo que es un montaje de un perdigón ¿vale? que a partir de simplemente dos hilos incluso con un solo hilo podríamos montar ahora hemos estado hablando antes por la mañana de sacos, salares y todo eso si vosotros veis realmente la gran mayoría de los perdigones la gran mayoría no llevan ni siquiera saco al ar ¿vale? ni siquiera a no ser que estemos haciendo montajes tipo ámbar tipo beige de colores claros que ahí sí que les introducen en cuanto estamos aplicando ya hilos de montaje oscuros tínes hilos oscuros directamente ni siquiera se necesita incluso el saco al ar claro directamente lo aplicaríamos idealmente normalmente se hace con un punzón ¿vale? para hacer una buena distribución yo tampoco lo he traído pero bueno no pasa nada hemos repartido más o menos el esto el el V directamente lo aplicamos y lo hemos hecho explicando pero realmente esto casi en un minuto se hace ¿vale? a eso es lo que me refería con la simplicidad de los perdigones que lo que busca realmente es que todo sea sencillo y rápido ¿vale? si realmente para hacer para fabricar un perdigón nos tenemos que demorar un cuarto de hora pierde mucho su funcionalidad ¿vale? ¿sí saco al ar? sí saco al ar en este caso es lo que quería acá debajo complicado eso era si les gustó este video denle like no se pierdan el próximo capítulo lo voy a atar sin toda la explicación que hoy profesor todo el contexto compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!